Este lunes, mi querida Uchi, arrancamos la semana. ¿Tú estás embarazada y quieres aprender a hacer ejercicio? Acá te lo contamos. Ajá, y por si fuera poco, atención que viene a cantarnos y hacernos bailar el espectacular Bilber Aguilar. Sí, va a estar buenacio, riquísimo. Por favor, controlé esto. Me refiero al plato que va a ser piso, siempre piso. Por supuesto, porque voy a preparar un rico espagueti. ¿Al alfredo? No, al ajillo, claro, chiquillo. Lunes a las 10 en punto de la mañana, tú tienes una cita para estar más conectado.